Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duele perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Ibas llorando hacia el avión En el aeropuerto yo te despedía Sentí al decirte adiós que mi corazón más de los latía Contigo se iba mi ilusión y mi padre alma que se remordía Al ver que ya no había razón para retenerte si ya no eres mía Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Mari, Jaramillo, como dejas, la consola Hoy regresas a mi vida y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos de ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duela perderte Aunque me duela perderte Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Aunque me duela perderte Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino 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 Un lino